Está muy común una vaina y es que están robando cuentas de WhatsApp, pues se robaban ante las cuentas de Twitter, robaban Facebook, están robando las cuentas de WhatsApp y se las roban para pedir plata. Y entonces ya ustedes han visto muchos estados de WhatsApp por estos días porque es que como que hicieron un tumbe muy, muy teso, muy general y dicen, es que si les escriben pidiéndole plata, no soy yo. Pues como si fueras vos, tampoco te daría plata. Que no me preste nada plata, no me preste que no estoy necesitando, que yo no estoy vendiendo dólares, marica, yo que conozco a mis contactos. O sea, yo no le daría, entonces me parece muy loco que me roben la cuenta, por ejemplo, a mí. Qué pesar de esa gente, dígame, que roben el WhatsApp y entre al grupo de monólogos sin propina y pone a llorar el hacker. El hacker ahí como, ay no, deben todo eso, el man leyendo eso, con una lagrimita aquí, ay eso les pagan allá, ay no. Qué pesar, y la esposa del hacker me dijo, ¿cómo le fue hoy? No, bien, pues aquí esa gente es comediante, yo les compré unas boletas para ese show porque me dio pesar.